Hubo un tiempo en que la sed nos la quitábamos con deliciosos cocimientos o infusiones de plantas aromáticas medicinales. Bueno, se entendía en la cultura popular de prácticamente todos los pueblos del mundo que esas plantas servían para mejorar la salud. Tal vez no se entendían mucho los argumentos de explicación de cómo funcionan estas plantas. Hoy, que se utilizan menos, se conocen más esos argumentos. Pero, entre otros aspectos de este movimiento que viene nuevamente llevando a la humanidad a reconocer la ecología y el valor de la naturaleza en nuestra vida práctica, está renaciendo y se está volviendo a imponer estas buenas costumbres como son el uso de las plantas medicinales. La flor de Jamaica, por ejemplo, que es el tema de este video, es una flor que en realidad es de origen africano. Sin embargo, fueron los esclavos que llegaron a Jamaica los que trajeron esta flor o esta plantita y la comenzaron a cultivar en la isla jamaiquina y nuevamente se esparció por el mundo, llegando a ser México uno de los países donde más se consume y es parte de su tradición popular. Bien, la flor de Jamaica tiene muchas propiedades formidables. Vamos a hablarles de algunas de ellas. Por ejemplo, propiedades antioxidantes. Ese color intenso rojo de la flor de Jamaica que se ve morado, es por las antiocianinas, un tipo de pigmentos, un fitoquímico altamente curativo que evita la oxidación de las células y también los radicales libres, los neutraliza. Bien, esto ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro y también es muy bueno para evitar el cáncer. Otra función, dice aquí, diantiséptica. La función antiséptica de las plantas tiene que ver con su facilidad para prevenir la incubación de bacterias y virus. Es drenadora de sustancias tóxicas y al estar el cuerpo más limpio, estos microorganismos patógenos más difícilmente se desarrollan en el cuerpo. Tenemos también una propiedad purgativa. El purgante, bueno, en este caso no es un laxante fuerte, pero sí favorece la digestión porque tiene microfibra. Pero es un purgante que ayuda a eliminar parásitos del intestino. Esa es su función purgativa. Tenemos también la función astringente. La función astringente también es antiinflamatoria y limpiadora. Por eso estas plantas tienen, se conocen como los alimentos protectores. Hay alimentos energéticos, hay alimentos formadores de masa corporal, en fin, pero esos son los protectores porque sus efectos tienen que ver más con la reparación y con la prevención de enfermedades. Bien, también tiene una propiedad que se llama emoliente. La propiedad de emoliente de algunas plantas está relacionada con la capacidad de activar la captación de líquido en la piel, ayudar a que la piel se cargue de líquidos y eso es por su buena concentración de minerales, de electrolitos, que ayudan a elevar el nivel de hidratación de la piel y las células. Entonces, esa es la virtud emoliente de la flor de jamaica. Y también tenemos la capacidad sedante. Cuando una planta se dice que es sedante, es porque ayuda a relajar el sistema nervioso. Lo ayuda a tranquilizarse si es que está estresado y también a tener un sueño más reparador. ¿Y cómo se hace una infusión? Para hacer una infusión, usted primero calienta el agua hasta hervir, apaga el fuego, inmediatamente pone en esa agua las plantitas, ya sean frescas o secas, de la flor de jamaica, lo deja bien tapado, de 5 a 10 minutos, y después cuando ya esté calientito, lo toma. También se puede tomar frío. Entonces, comienza, durante ese tiempo que están tapadas las flores en concentración con el agua, comienzan a soltar sus aceites esenciales, sus pigmentos, y esas propiedades medicinales las consumimos al tomar la infusión. Claro está que la flor de jamaica no solamente es una planta medicinal, también es nutritiva y es muy rica en vitaminas. Tiene vitamina A, C, E, vitaminas antioxidantes, obviamente, y también desintoxicantes y muy buenas para la función de muchos órganos. Y además de eso, está cargada de los principales minerales, calcio, fósforo, hierro, que nos ayuda a tener una extraordinaria salud ósea, extraordinaria salud a nivel celular, a nivel sanguíneo. Bueno, entonces, los invito a consumir flor de jamaica, dejar a un lado esas bebidas dañinas, que tienen exceso de azúcar, químicos, colorantes, que no cubren las necesidades físicas y ni siquiera quitan la sed. Entonces, nos vemos pronto en un nuevo video.